Yo también aderirme a los homenajes, ¿no? Mi saludo y reconocimiento en el marco del Día del Agente Sanitario a uno de los grupos de trabajadores y trabajadoras de la primera línea de salud. Aquellos sacrificados y silenciosos hombres y mujeres que transitan barrios, villas o zonas con enormes riesgos sociales y especialmente en pueblos y zonas rurales. Profesionales de la primera línea de salud que fueron formados y capacitados con conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que posibilitan desempeñarse con idoneidad, compromiso ético y social en diferentes ámbitos relacionados a la atención primaria de la salud. Identificar necesidades sociosanitarias básicas en la comunidad. Ejecutar acciones de salud y participación comunitaria de autocuidado personal y colectivo. Participar en la elaboración de programas, promoción y educación de salud en equipo, recopilación de datos en terrenos que luego son aplicados en planes y programas de acción de la salud. Entre otros, son algunas de las misiones del agente sanitario. Sin lugar a dudas, quiero saludar especialmente a nuestro extenso departamento de los Andes, a los agentes sanitarios que no solo son el equipo de salud primaria, también son compañeros, amigos, médicos, psicólogos, salvaguardas, asesores, enfermeros, entre otras tantas situaciones críticas en comunidades originarias, familias campesinas rurales, familias y trabajadores mineros. Son los primeros en asistir en situaciones de emergencia u urgencias. Son los corredores 4x4 de los equipos de salud en cualquier lugar de la provincia de Salta. Son los que saben de la nutrición de nuestros niños, los que llevan las vacunas para nuestros niños y ancianos. Son los que atienden a nuestras embarazadas durante su periodo de gestación. Son los que saben de caminos u huellas difíciles, entre montañas y campo, semidesérticos, con inclemencias climáticas de lluvias o calores en el verano árido de La Puna, como en los inviernos más rudos, con temperatura bajo cero, entre nieves eternas y viento blanco. Siempre llegan en lo más profundo de las regiones andinas. Ellos son los intrépidos agentes sanitarios. Como dicta la afirmación de la Organización Mundial de la Salud, los agentes sanitarios son los que casi siempre proporcionan la asistencia inicial que salva vidas. Son la columna vertebral de toda respuesta sanitaria. En la actualidad es un servicio de primeros auxilios. conocimiento de higiene, vacunación y otros servicios esenciales en atención primaria de la salud. Dios guarde en salud y bendiciones que La Pachamama congratule con su protección sabia a todos los agentes sanitarios. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador. Tiene la palabra el Senador Jorge Soto.